Farlene Mora Farlene Mora 1 por 0 Farlene Mora 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 Jason Cambronero, el 3 por 0 Sonido 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 Cambronero, el 3 por 0 Quiero un millón, ocho, ocho. Listo es, dar la cara hasta el final, yo sé que a veces es difícil, este, y bueno, por aquí estuvieron, y van a estar hasta el final, el próximo domingo. Bueno, primero que estamos, buenos días, este, que sí, la verdad que un partido complicado, porque, ya que apenas llegamos con once jugadores, este, la idea no es esa, pero ahí, nos hicieron falta mucho hoy, cuando no se dan los resultados, pasa esto, que, faltamos muchos, pero ahí, hay que echar para adelante, y si Dios nos lo permite, el otro domingo ahí vamos a estar para cerrar esto, por completo, y salir con la frente en antes. Sí, tiene que ser, y sobre todo, prepararse bien para la gran final y las semifinales que van a hacer en la comunidad de la isla. Sí, sí, claro, creo que esa es la idea, y ahí vamos a estar, por lo menos, colaborando y ayudando en lo que se pueda. Acaba de terminar el partido, bueno, por goleada a Rolando, la pintada, demostrando que es un equipo contundente, ¿no? Sí, Henry, bueno, primero que todo, buenos días para toda la gente que está aquí. De eso venimos, queríamos ganar, teníamos la necesidad de ganar por el partido que jugamos allá en Buenos Aires, el empate, y siempre lo hemos dicho, y si a un equipo le pueden hacer diez, hay que hacerlos, los goles cuentan también. Bueno, está difícil la clasificación, ahorita estamos revisando las talas posiciones, tiene que depender del partido que sigue entre a la una, entre el Indavista y el equipo Sokovi, que es un partido a muerte, porque hay cuatro equipos para tres puestos, ¿no? Sí, sí, exactamente, pero lo bueno de esto también es que los partidos de nosotros, los siguientes son directos, son uno contra Sokovi, otro contra Buenos Aires, y depende del partido hoy de ellos, y vamos a ir a, son dos finales que tenemos, y necesitamos ganarlas, porque si queremos desear en la otra fase, tenemos que ganar. ¿Cómo se siente mejor, delantero o de portero, ya que Chino está expulsado? Bueno, oye, yo creo que Chino ya no va a entrar más titular. No, 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 donde me toque jugar, yo soy un jugador polimensional en el equipo, donde me ocupen ahí voy a estar, y hoy nuestro compañero Chino está en la cámara, no puedo estar por cuestiones de una expulsión, pero donde me pongan ahí voy a estar.